Bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador. En esta ocasión nos encontramos en la colonia San Benito, al sur poniente de San Salvador, donde se ubica la urbanización La Mascota sobre la calle del mismo nombre. Se construye el proyecto habitacional Torre de Apartamentos Trellum. La calle La Mascota se extiende desde las inmediaciones de la avenida Jerusalén hasta llegar a la Alameda Manuel Enrique Araujo. A pocos metros de la intersección entre la 70 y 9 avenida sur y la calle La Mascota en rumbo a la Alameda Manuel Enrique Araujo se eleva este impresionante desarrollo de vivienda de altura desarrollado por Inversiones Bolívar. Inversiones Bolívar forma parte de un grupo empresarial que nació con el nombre H. de Sola y compañía en el año 1886. A lo largo de su historia la misión del grupo ha sido potenciar el progreso económico y social de la comunidad centroamericana mediante la inversión en diversos campos. La empresa se define como una desarrolladora de proyectos de proyectos de proyectos de proyectos inmobiliarios extraordinarios con un alto estándar en diseño y calidad con el fin de mejorar la vida de sus usuarios y al mismo tiempo el entorno urbano y destaca el uso de soluciones ingeniosas en cada uno de sus proyectos. Entre sus desarrollos destacados se encuentra el centro comercial Plaza Merliot, construido en 1994, también los lujosos edificios 525 y 515 sobre la avenida La Capilla en Colonia San Benito, construidos en el año 2001 y 2006 respectivamente. Grupo Bolívar también ha desarrollado proyectos en Centroamérica en áreas exclusivas de la ciudad de San Pedro de Sula en Honduras y en Heredia Costa Rica. Su portafolio también incluye desarrollos comerciales como el centro comercial La Esquina en Santa Tecla y el centro comercial Craft Basilea en la zona rosa. Otro desarrollo interesante es la plaza comercial Pasarés, ubicada en el sitio del Niño sobre la carretera Panamericana en la zona aledaña a Ciudad Versailles, también el edificio corporativo Kinética, ubicado en Ciudad Merliot. Desde 2018, Grupo Bolívar introdujo la serie de uso habitacional denominada Habitat, la cual se trata de una línea de edificios de apartamentos con su propia personalidad, dirigidos a diversos grupos demográficos. La serie Habitat ofrece espacios de habitación dedicados a grupos familiares hasta apartamentos exclusivos para adultos jóvenes, todos ellos con innovadores amenidades y conceptos, pero de esto hablaremos en una próxima edición. Como mencionamos al inicio de este video, la torre de apartamentos Trellum se encuentra ubicada sobre la avenida La Mascota. La torre cuenta con 15 niveles y 70 apartamentos, teniendo 6 apartamentos por nivel. Trellum ofrece 6 tipos de apartamentos, los cuales varían en tamaño y van desde los 87 metros cuadrados de área habitable hasta los 129 metros. Los apartamentos cuentan con una distribución de espacios modernos y poseen acabados de lujo. La obra ya ha pasado por las etapas de terracería y obra gris y en este momento se encuentra en su etapa de acabados de equipamiento. Entre las amenidades que ofrece este desarrollo habitacional se encuentra un moderno lobby, un espacio social en la azotea del edificio denominado Sky Diner, además de dos gimnasios, área de piscina y barbacoa y un moderno espacio comunitario ejecutivo de coworking. El diseño minimalista, funcional y estético que caracteriza los proyectos de inversiones Bolívar, es evidente en este desarrollo y promete brindar espacios innovadores, lujosos y exclusivos a sus residentes. Hasta el momento no tenemos información oficial sobre cuándo se estará entregando esta obra, pero vamos a darle seguimiento a su desarrollo y es que este edificio, junto con otros en la zona aledañas, están cambiando el panorama urbano de San Salvador, introduciendo la construcción vertical como una solución para el desarrollo de viviendas. Esperamos que los nuevos proyectos habitacionales que se están construyendo a lo largo del Salvador tengan en cuenta las necesidades y las capacidades económicas de las grandes mayorías, así también de estos sean edificados respetando el medio ambiente y que se tome en cuenta la sostenibilidad ambiental. Por el momento esto es todo desde la urbanización La Mascota, les agradecemos mucho su sintonía y los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones y la campanita para más contenido de Grove Media El Salvador. Comparte y comenta y si deseas contribuir al canal puedes hacerlo a través del botón de gracias. Desde ya te agradecemos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias!